De 16 dólares la hora, pasan a 20 dólares la hora, ¿vale? Esa es la subida, es una subida importante. Yo estoy en contra de cualquier intervención de mercado, ¿vale? Vaya por delante, pero si estamos en un contexto de intervención, a mí no me parece mal. Ah, vendrá el chief financial officer y dirá, oye, hace dos años no funcionaba la inversión. Pero ahora sí me sale a cuenta. Ahora sí, ahora sí. Estados Unidos, en California, han sacado una… han acordado una subida del salario mínimo. Pero me parece interesante y quiero plantearlo, porque es el salario mínimo solo para restaurantes de comida rápida, ¿vale? Pasan de cobrar esos trabajadores que dicen que dan un trabajo muy precario y, bueno, pues el motivo es para que tengan más ingresos y demás. De 16 dólares la hora, pasan a 20 dólares la hora, ¿vale? Esa es la subida, es una subida importante. Pero solo afecta a grandes cadenas. Es decir, a una empresa pequeña no le afecta. Es decir, solo afecta a aquellas empresas que creo que tengan más de 60 establecimientos en todo el país. ¿Con franquicias o propios? Creo que ambos. Ambos, vale. Entonces, claro, esto, por un lado, dices, ¿vale? O sea, que quiere decir que el que ya tiene una empresa más grande, entendemos que tendrá más economía de escala, más márgenes, con lo cual puede permitirse retribuir más al personal, que ya han protestado todas y han dicho que no. Aunque esto del salario mínimo ya lo hablamos en podcasts anteriores, que normalmente es la empresa que tiene la situación, la mejor estructura de costes, y normalmente suele ser la más grande o las que están en primer posicionado son las que están más a favor, porque dicen, hostia, me cargo la pequeña hamburguesaría de barrio y entonces ya todo el mundo viene a comprarme a mí, ¿vale? Pero todas han protestado. ¿Qué es lo que pasa? Que en una economía como Estados Unidos, donde se roza el pleno empleo, claro, el hecho de que ahora exista una discriminación de precio puede hacer que se atraiga talento. Que, claro, por un lado dices, a ver, es la parte más baja de la pirámide, porque estamos hablando de dependientes en trabajar en el McDonald's, el Burger King, etc., recibiendo pedidos. Muchas veces son estudiantes y son niños. En Estados Unidos es muy común con 16 años en verano trabajar. Incluso con 14 años creo que hay determinados permisos precisamente para tomar pedidos de la cadena de fast food. ¿A favor o en contra de estas regulaciones a medias? O sea, ya sin entrar en lo del salario mínimo. O sea, ¿les perjudica o les beneficia a las hamburgueserías pequeñas? Hombre, sectorialmente sería como un convenio colectivo, pero un convenio colectivo que afecta solo a determinadas empresas de un segmento. Yo estoy en contra de cualquier intervención de mercado, vaya por delante, pero si estamos en un contexto de intervención, a mí no me parece mal. Y no me parece mal, ¿por qué? Porque de este modo no obligas al pequeño a cerrar, porque puede mantener los sueldos más bajos. El trabajador es libre de quedarse en la pequeña o irse a la grande. Si vas a la grande, ¿qué tienes? Un sueldo mejor, probablemente. Ojo, es mínimo. Quizá la pequeña tiene sueldos para los buenos trabajadores que se puede equiparar. Pero tendrá cosas malas trabajar en la grande, probablemente. Entonces, yo creo que me parece mal cualquier intervención de mercado, pero si hay que intervenir, y estoy obligado, prefiero solo afectar a un colectivo de grandes superficies que no a todos. A mí este tipo de cosas siempre me dan miedo, porque salgaban rompiendo ocho cosas que no somos ni conscientes. Que arreglas una, porque claro, es que el mismo argumento te sirve para... Te vas a Caso de España y dices, vale, entonces, ¿conviene adaptar el salario mínimo a tipo de industria, en este caso comida rápida, a una región en concreto? Pero ya existe eso. Los convenios selectivos fijan salarios por encima del mínimo. Y por industria, pero no regionalmente, por ejemplo. ¿Te cunden el salario mínimo en España en 1.200... ¿Te cunde lo mismo 1.200 euros en Madrid que en Badajoz? Ya lo hablamos esto, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en que no es lo mismo. Entonces, claro. ¿Y dónde pones el límite? O sea, Madrid-Ciudad sí, pero los alrededores no. Alcobendas, San Sebastián de los Reyes de las Rozas no. O toda la comunidad... Yo soy partidario de tocar lo mínimo posible para no romper nada. Claro. Pero yo si tengo que tocar, tocaría lo mínimo, ¿no? Y quizá un sueldo mínimo, me parece que es una medida que te garantiza que ningún trabajador va a ser pobre, ¿no? Pero de ahí ya desarrollar modelos que se ejecuten por territorio o por tamaño de empresa... Me parece que es absurdo. Hace nada había una empresa que se estaba especializando en hacer como robótica para todo el sector alimenticio. Y con el tema de la IA estaban entrenando muchísimo mejor a estos procesos, ¿no? Y habían ya restaurantes enteros que solo había un tío rellenando como los puestos de comida, los depósitos de los materiales. Y dice que... Bueno, el empresario que lo llevaba dice que la parte más complicada... Que sí, que dejar caer la carne era fácil, pero cuando ya era un tipo de salsa o los frutos secos ya se complicaba un poco, pero que con la IA estaban avanzando un montón. A este tío has de estar feliz. Feliz, porque es que dices que reducimos el coste. Dice, hay un inventario... El problema es que hay una inversión inicial mucho más grande para abrir un restaurante de estos por toda la maquinaria que has de hacer, pero es que luego el coste mensual te lo bajas un montón. Vale, pero entonces te giro la pregunta porque precisamente los que se pueden permitir invertir en esa nueva maquinaria para automatizar la mayor cantidad de procesos posible son justamente las grandes cadenas a quienes les estás imponiendo un salario un 20% más elevado. Con lo cual, a lo mejor estas cadenas, dice McDonald's, dice, hostia, salario es un 20% más alto. Ahora sí me sale a cuenta. Pues todos mis locales automáticos, a tomar por cuenta. Claro, es que esa es una de las derivadas que yo creo que va a pasar. Van a decir, ah, vendrá el chief financial officer y dice, oye, hace dos años no funcionaba la inversión. Pero ahora sí me sale a cuenta. Ahora sí, ahora sí. Ahora vamos a despedir a toda esta gente. Entonces el gobierno hace una cosa para ayudar a la gente que trabaja ahí y sin quererlo se lo carga en cinco años. Qué movida, ¿eh? Sí. Es que es lo que hay. De hecho, quería comentaros que en Singapur vi muchos señores mayores y señoras mayores trabajando. Gente de 70 años que tiene como pequeños trabajos para acabar de complementar su pensión. De hecho, me gustaría ver cuál es el modelo de pensión realmente que hay en Singapur porque me chocó y cuando pregunté dije, no, no, son gente mayor que tiene pequeños empleos para complementar lo que la pensión. ¿Qué tipos de empleos eran? Por ejemplo, pues limpieza, gente que estaba como atenta a cosas pequeñas, ¿no? Pero bueno, que sí aportaban una utilidad a la sociedad, ¿no? Entonces el Estado te dice, bueno, tú haces un pequeño trabajo y te pago pues una pequeña ayuda, ¿no? Yo lo que estaba pensando es cuánta gente actualmente tiene 60 años, ¿vale? Que se va a jubilar en los próximos 5 o 10 años, no tiene vivienda en propiedad y va a tener una pensión que no le va a permitir pagarse una vivienda de alquiler. Porque hay una tendencia que podría producirse y es que volvamos a tener acogidos en casa nuestros padres jubilados. Porque el jubilado no tiene vivienda en propiedad y la pensión que le toca no le permite pagarse una vivienda propia. Lo veo complicado, ¿eh? Porque la pensión media se está acercando peligrosamente al salario medio. Sí, pero es que el salario medio está en… Pues ahora mismo en España 22.000, me parece 24.000. ¿En 14 pagas? 14 o 12, no lo sé. Claro, lo que estamos viendo, y aquí en Andorra también pasa, casualmente que hay gente que se jubila, no tiene piso en propiedad, y no le da para pagarse un piso. Entonces, esta persona tiene dos opciones. O encuentra un trabajo para complementar su pensión, o depende de su familia. Entonces, esto me gustaría ver en España… Pero si encuentras un trabajo, me parece que no tienes la pensión. Creo que te permite ciertas horas… Hay una manera para complementarse, media jornada. Entonces, aquí lo que yo no sé si lo pueda ver o no en España es un problema de gente jubilada pobre. Y esto es un problema que puede ser un problema social. Puede ocurrir… A ver, tradicionalmente siempre vivían los padres… O sea, si acudes a Cuéntame, que es la serie por antonomasia de España, estaban ahí las dos abuelas, de hecho, por momentos. No sé muy bien cómo va a acabar el tema, porque es que… Cuentas este caso, dices, hostia, tal, pero en el mismo bote está quien tiene su pensión y además cuatro pisos, dos en la playa, uno alquilado y tal. Entonces, que todos al final es parte del mismo problema para mí. Oye, oye, hablando de pisos en la playa, ¿qué es esto de que quieren quitar los pisos en la playa? La Facultad de Expropiación de Viviendas en… Sí, sí, sí. ¿Esto es España? Lo leí, sí, sí, lo leí. ¿Esto es verídico? No tengo mucha información, pero parece que la fuente era bastante fiable. O sea, que te pueden quitar un piso estando en la playa. Bueno, el Estado te puede quitar lo que quieras y lo declara como bien de interés. O sea, tú tienes tu piso pagado en la playa y un día viene el Estado y te dice oye, te lo quito. ¿Por qué? ¿Por protección del mar? Bueno, en principio… Tienen que justificarlo. Sí. Y pagarte algo. El justiprecio. El justiprecio. Pero decía que te lo quitaban y te dejaban usarlo 30 años o algo así. Sí, creo que la idea era que te lo expropian, te dan un derecho de uso durante 25 o 30 años y luego ya te queda así. Y así les sale más barato el justiprecio. Porque yo te estoy comprando solo, o sea, te estoy expropiando solo la nuda propiedad de eso. Entonces, te lo estoy quitando, pero tú… O sea, te estoy quitando el derecho a que se lo des en herencia a tus hijos, ¿sabes? O sea, porque 30 años tú lo puedes utilizar prácticamente. ¡Veo! ¡Veo! ¡Veo!